El Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino presentará al cantante Pascual Navarro, quien interpretará temas de su disco Vivir, No es Vivir Sin Torear, este 4 de diciembre a las 19 horas en el Teatro Chicoténcat. Al respecto, el cantante comentó. Muy contentos, muy motivados de poder estar este 4 de diciembre compartiendo parte de lo que es este disco que presentamos el año pasado en la Feria de Tlaxcala, que es Vivir, No es Vivir Sin Torear, que es una colección de temas, algunos de mi autoría, algunos temas conocidos, y con la finalidad también de grabar temas conocidos para que la gente tenga un parámetro de poder comparar nuestro trabajo con las versiones originales de los artistas que han interpretado estos temas. Resaltó que está nominado como mejor cantante masculino en los premios Monster Music Awards, que se llevarán a cabo a finales de enero. En estos premios incluso está nominado Calimba, está nominado Carlos Rivera, está nominado a otros artistas, y pues bueno, es una gran motivación el poder estar aquí. Y agradecido con la gente, con el público de Tlaxcala, porque me ha dado la oportunidad de poder mostrar mi trabajo, de poder empezar a tener un público que ya empieza a seguir nuestros conciertos y nuestras presentaciones, y también nuestra música, que ya en la actualidad es más fácil poder llegar a la gente a través de plataformas digitales. En tanto, el director del ITDT, Luis Mariano Andalco, resaltó la importancia de apoyar a un torero de plata. Pues él será acompañado por músicos, este es un concierto totalmente con una orquesta, un cuarteto de cámara que estará presente con él, con músicos, y creo que esto es lo que vale la pena, seguir apoyando a los nuevos valores, seguir impulsando, no únicamente en la tauromaque, sino en todas las áreas de cultura taurina, llámese música, llámese pintura, llámese escultura, seguir apoyando, y yo creo que, y bien lo dice Pascual, el gran apoyo que se ha tenido por parte del gobernador del estado. Con información de Alta Gracia Corona, Ahora Noticias. Gracias. 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 Gracias.